Seguimos hablando de las repercusiones que ha dejado la violenta intervención de la policía del pasado domingo en Yucumo. Ahora un diputado de oposición ha presentado ante el fiscal general, Mario Uribe, un requerimiento acusatorio contra el presidente Morales por esta intervención a la marcha del Tivnis. Se lo acusa de genocidio. En la bancada de Convergencia Nacional, esas son las imágenes de lo que sucedió ayer, ha presentado este pedido al fiscal. No se descarta que conforme vaya transcurriendo la investigación, se incluya a otras autoridades de Estado, como el ex ministro Sacha Llorenti. Voy a saludar desde la capital del Estado al asambleísta Tomás Monasterio en este momento. Asambleísta, ¿cómo le va? Buen día. Cuéntenos, por favor, sobre esta situación que se ha planteado ante la Fiscalía de la Nación. ¿Cómo le va? Buen día, querido José Garina. ¿Cómo le va a hacer el estado de la Fiscalía de la Nación? ¿Cómo le va a hacer el estado de la Fiscalía de la Nación? ¿Cómo le va a hacer el estado de la Fiscalía de la Nación? ¿Cómo le va a hacer el estado de la Nación? Hay que entender que el marco constitucional establece que la Policía Nacional depende directamente del presidente, a través de su ministro. Entonces, hay elementos consustanciales de evidenciar una responsabilidad en esta intervención. Y, bueno, estamos viendo actitudes en seguir tratando de transversar y tratando de ocultar una verdad que es a ciegas. Es imposible entender que el presidente del estado, que supuestamente gobierna para todos los bolivianos, no tenga conocimiento de una intervención de esta magnitud y este calibre. Ahora, en la figura de genocidio, no necesariamente tienen que haber muertos para su aplicabilidad. Hay que entender que el Código Penal Boliviano establece de manera clara que quien causare lesiones graves y lesiones contra un pueblo indígena, quien realizare con violencia el desplazamiento de niños y niñas adultos de una comunidad a otra, y es lo que estamos evidenciando cuando veíamos en las imágenes a través de los medios de comunicación, hermanos indígenas subidos en buses, camionetas, incluso en este preciso momento cuando estamos haciendo esta entrevista, hay niños que no están con su padre porque están en otra localidad. Entonces, el Ministerio Público tiene elementos tremendamente claros para poder proceder con esta denuncia y esta acusación y esperemos de que, si todo se espera como se corresponde y como amerita el marco normativo y la situación del país, vamos a tener una sanción de entre 10 a 20 años para el señor Morales. Doctor Monasterio, ¿qué procede ahora? Es decir, una vez interpuesto ante el Ministerio Público lo que usted acaba de explicar, ¿cuál es el paso siguiente de acuerdo al procedimiento de ley? Querido José, el fiscal general tiene 30 días para presentar su acusación contra el señor Morales. Se abre una etapa de pruebas, nosotros estamos facilitando y hemos pedido a través de requerimiento fiscal que se acompañe todas las imágenes de todos los medios de comunicación que fielmente han reflejado los solicitados en la localidad de Yucumo. Es por eso que estamos nosotros ya aportando al desarrollo de esta investigación y tenemos un interés mucho mayor. En caso de que este fiscal, el fiscal general, que fue designado a dedo por el señor Morales a través de esa ley corta tan cuestionada que la oposición planteó el aspecto de inconstitucionalidad en conferirle un poder especial al presidente Morales para designar al Ministerio Público, nosotros entendemos muy bien de que puede parcializarse en torno a tratar de politizar esta investigación y no ir en el marco de la institucionalidad del Ministerio Público para llegar a una verdad. Y es importante entender de que nosotros esperamos más bien de que sea rechazada esta proposición acusatoria porque ya tenemos los oficios realizados ante la Corte Internacional Penal donde mi persona y otros colegas parlamentarios vamos a constituir esta denuncia para demostrar a la opinión pública del país y sobre todo a la comunidad internacional que nuestra justicia, nuestro Ministerio Público, simplemente está bajo el servilismo de parte del aparato político y no cumpliendo su rol constitucional y el marco normativo de respetar y hacer respetar las normas de nuestro país y las garantías de los ciudadanos. Muy bien, diputado, le agradezco mucho.